Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas Y aunque él murió, te quiero decir que él vive Y junto con él resucitará todo que al Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podría Si tanto te amó, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrió tu dolor, llevó sobre él tus cargas Y aunque él murió, te quiero decir que él vive Y junto con él resucitará todo que al Calvario mire Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podría Él no pereció, dejó la tumba vacía Él no pereció, resucitó al tercer día Él se levantó, la muerte venció Nada de tenerlo podría Jesús Si tanto te amó Él no pereció Él no pereció Él no pereció Él no pereció